Convierte un estuche de plástico en el botiquín de primeros auxilios de un médico. Píntalo de blanco. Y agrega una cruz roja. Agrega un poco de pegamento caliente y ya casi terminas. Haz marcas para terminar el termómetro. Haz un estetoscopio con alambre. Inhala. Aguanta. Haz un blister de plástico y pegamento caliente. Estas vitaminas son realmente buenas para ti. Hay tantas cosas buenas en este caso. Mamá, ¿jugarás al hospital conmigo? Por supuesto, cariño. Oh, me siento mal. Veamos qué te pasa. Primero escucharé tus pulmones. ¿Suenan bien? Ajá. Puede que tengas fiebre. Tomaré tu temperatura. Oh. Sé que recetarte. Sí. Toma estas vitaminas y descansa por un tiempo. Gracias, pequeña doctora. Mantente sana. Corta un círculo y un cuadrado de papel de espuma. Conecta las piezas. Usa cuentas como ruedas. Y un panel de control en el medio. Esta mini máquina de ultrasonido tiene una pantalla que te ayudará a aprender sobre tu cuerpo. Mamá está aquí para un chequeo. Pero sus hijos están jugando. Hey. ¿Qué podemos hacer? Niños, miren esta divertida zona de juegos en mi oficina. Sí, mira todos estos juguetes. Genial, una máquina de ultrasonido. Sonido, seamos médicos. Aquí hay una paciente. Pronto va a tener un bebé. Así que examinémosla. El bebé está sano. Sí. Mamá y la médica se ríen. Los niños son tan lindos. Es un chico o una chica. Es una chica. ¡Felicidades! Haz una carita con arcilla polimérica. Marca los detalles. Junta las piezas. La médica lleva una bata blanca y una falda azul. Tiene zapatos a juego, cabello claro y lápiz labial rojo. Barbie acaba de ser contratada. Esta Barbie doctora es de visión limitada y muy rara. Samantha y su mamá caminaban por la calle. Mamá, mira. Mira estas bonitas Barbies. Vaya, es doctora. Ella es tan genial. Yo también quiero ser médica cuando sea mayor. Mamá, ve cuánto le gusta a Samantha la muñeca. Mientras Sam la mira, mamá entra en la tienda y la compra. ¡Oh, no! Se vendió. ¡Qué lástima! ¡Mira lo que tengo! ¡Mi muñeca! ¡Gracias, mami! Eres la mejor. Recorta un triángulo con una hoja. Dobla un alambre para hacer un clip de carpeta. Ponlo en la pieza. Este portapapeles es perfecto para tomar notas y mantener las cosas en orden. La médica se está preparando para los pacientes del día. Todo tiene que estar organizado. Aquí están nuestros primeros pacientes. Una madre llevó a su hija un chequeo antes de que comiencen las clases. Di, ¡ah! Revisemos tu garganta. ¿Puedes revisar a mi muñeca también? ¡Por supuesto! Ahora tomemos tu temperatura. ¡Es perfecta! Tu muñeca es la siguiente. Todo está bien. Ahora veamos si creciste durante el verano. ¡Vaya! ¡Qué niña tan grande! Su hija goza de perfecta salud. Le escribiré por ti. La doctora empieza a jugar con la niña, ya que ella tiene su propia mini doctora. Aquí está tu reseña. ¿Estás bien? Ajá. Gracias, doctora. Me divertí mucho jugando contigo. Samantha está jugando con su muñeca favorita. Hmm, doctora Leslie, creo que le falta algo. Yep. Un maletín. ¡Sí! Necesitaremos arcilla blanca. Este pequeño maletín parece un elegante bolso de mano. Tiene una cruz roja. Ahora podemos ayudar a la gente todo el día. La mini doctora tiene su propio botiquín de primeros auxilios. Eso es mejor. La doctora está aquí. Aquí está el primer paciente. Señor Foca, ¿cómo te sientes? Hmm, ya veo. Deberías tomar algunas vitaminas. Dos veces al día. Mantente sano. Ajá. Oh, me encanta esta muñeca. Quiero ser como ella algún día. Cubre las ruedas de un carro de juguete viejo. Píntalo con aerosol. El automóvil tiene líneas rojas y azules. Y estas luces y sirenas ayudarán a la ambulancia a moverse rápidamente. El automóvil se ve muy interesante en su paquete. ¿Quién va a jugar con él? Es el cumpleaños de Roberto. Sus padres realmente lo aman y le dieron una gran sorpresa. ¡Feliz cumpleaños, hijo! Vaya, qué coche tan genial. Gracias, lo he querido desde siempre. Roberto abre la caja y empieza a jugar. Oh, ¿por qué no funciona la luz intermitente? Su papá lo ayuda a arreglarlo. Ahora está como nuevo. ¡Hurra! Este es el mejor día de mi vida. Cuidado, este es un sitio en construcción. Hagamos un hospital de muñecas. Aquí está nuestra clínica de cartón. Es lo suficientemente grande para todos nuestros pacientes. Agrega papel de espuma brillante. Y una puerta. Las ventanas tienen marcos de metal. El hospital está listo para trabajar. Los padres están charlando con una taza de té. Los fines de semana familiares son los mejores. Nuestros hijos son nuestros mejores amigos. Y les tenemos una sorpresa. ¿Tus muñecas necesitan ayuda? ¡Claro que sí! ¡Gracias! ¡Esto es increíble! Los niños están armando una pequeña actuación. La niña está jugando con su muñeca, que no tiene cuidado. ¡Llama a una ambulancia! ¡Ahí está la sirena! Y la ambulancia se detiene. ¿Qué pasó? ¡Oh, aquí está la paciente! ¡Llévala al hospital! ¡Está en buenas manos! Creo que ya está bien. Nada está roto. Está bien, pero ten más cuidado la próxima vez. ¡Me encanta jugar al hospital contigo! Haz una cama con papel de espuma. ¡Dóblalo! También necesitamos purpurina. Ahora la cama está lista para ir al consultorio del médico. Hoy, esta niñita juega a la doctora. Tiene todo su equipo. Necesito revisar mis muñecos. ¿Y si uno de ellos se enferma? Tengo que convertirme en una médica de verdad. Vaya, este atuendo me queda genial. Vamos a jugar. Sus pacientes esperan su turno en la colorida cama. ¿Quién va primero? Toma asiento. Revisemos tus rodillas. Una está bien. La otra también está bien. Escuchemos tu corazón. Suena grandioso. Soy como una médica de verdad. Haz un perrito con arcilla. Píntalo de marrón y agrégale pelos. Las chicas salieron a pasear. Necesito ir a estudiar. ¿Puedes jugar sola? Sí. Mi muñeca tiene un perro nuevo. Es hora de pasearlo. El viento hizo caer las hojas. El cachorro empezó a fatear las hojas. Oh, no. ¿Por qué te lo comiste? Podrías enfermarte. La hermana mayor empezó a seguirle el juego. Mira, una muñeca doctora. Ella puede ayudar a tu cachorro. Eres la mejor hermana de todas.